Gracias por ver el video 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 ¿Las circunstancias en el video ¿Se puede enterar algo de eso? ¿Se pudo enterar algo de eso? No, nada ¿Alguien de su familia se encargó de averiguar eso? Estábamos solos Nosotros, yo y mi hija vivíamos ahí yo quedé viuda y me fui a vivir con ellos y estábamos solas y no sé quién lo han llevado, quién lo han traído nada pues se prepara la casa para eso, porque lo han velado en la casa muchas gracias señora Reyes, no tenemos preguntas gracias, doctor Duarte Buenas tardes, señora Buenas tardes ¿Algún miembro de su familia es o era integrante de la fuerza policial al momento de los hechos? Es decir, en 1976 No, yo no he visto ni uno de menos policía no, no había nadie bien solitario estaba, no había no había gente, ya se han desparramado ya no había caso No más preguntas, señora Doctor Leida Señora Justina ¿Usted tenía un hermano comisario de la policía de Salta? Sí, comisario no creo que tenía alto cargo Roberto Arrede En el velatorio de su hermano ¿Sabe usted si el jefe de policía y Joaquín Guil fueron para ir? No, pero eran íntimos así que tienen que haber ido yo ya me entré a mi casa con mi mamá y ya no lo vi a nadie Una última pregunta si sabe por otros integrantes de la familia si a Gentila el jefe de policía lo corrieron del velatorio de su hermano por haber sido uno de los partícipes en el secuestro o en la muerte Bueno yo no he visto ni nosotros menos ni mamá nada pero de que se siente eso sí se siente mucho habla mucho del señor y del velorio ¿se acuerda que haya tenido algún inconveniente el jefe de policía con los deudas o con ustedes los familiares que le hayan dicho vaya así porque usted No, no he sentido que han peleado nadie No más preguntas Doctora Avila Señora Señora, gracias Buenas tardes Usted dice que se fue a trabajar al hospital San Bernardo donde trabajaba en la parte del servicio y que le avisaron del fallecimiento del asesinato de su hermano ¿Quién le avisó? No, no me dijo los muchachos los choferes esos me dijo mira vas a tener que ir a la casa porque no sé qué es lo que pasa no sé le digo que los chicos ya se han ido a la escuela mi mamá está en cama y le decía para verlo a a Santiago Los choferes de las ambulancias de los hospital ¿Usted se acuerda más o menos qué tiempo habrá ocurrido desde que llegó ese día al trabajo hasta que le avisaron? No todavía estaba me estaba cambiando yo perdón que les diga estaba cambiando ropa y ¿O sea que la avisaron rápido? Sí ¿Usted digo para hacer un cálculo más o menos aproximadamente usted entraba a las 8 de la mañana? Sí a las 8 ¿Y de ahí se cambiaba y recién iba a la cocina o llegaba minutos antes de las 8 para cambiarse? Llevaba unos minutos para cambiar ¿Cuántos hermanos son ustedes? Bueno somos muchísimos somos éramos 16 pero todos están lejos yo soy la 1 bueno todos 3 estamos acá ¿Cuál es su relación con Roberto Breves? Hermano ¿Su hermano? ¿Y si siguen viendo? Hermano menor Ah ¿Y si siguen viendo ¿Usted lo ve seguido? Sí no estamos muy cerca pero casualmente el otro día lo vi ¿Usted dijo que el señor Roberto Breves tenía un cargo alto en la policía? Sí ¿Y usted nunca le reclamó por la derivación de quien lo había matado a su otro hermano Santiago? No Santiago es el hermano que era padre como padre de nosotros nosotros quedamos chicos todos escalera y el que se iba criando se iba a trabajar para los más chicos porque porque mi mamá no podía demasiado lo que hacía en la casa La pregunta es esta si usted nunca le dijo a Roberto si ¿por qué no se logró investigar la muerte de Santiago? Es decir si no le preguntó a un hermano que tenía un cargo alto según usted en la policía ¿por qué no se investigó la otra muerte? y bueno Santiago era el que muerto pero él tenía el negocio y trabajaba con el negocio que había puesto Roberto le hago la pregunta a mí quizás usted dijo que su hermano Roberto era policía y tenía un cargo alto en la policía a la fecha del homicidio de Santiago entonces la pregunta es si usted nunca le preguntó a Roberto por qué o cómo o por qué no se investigó o por qué no se sabe la verdad de la muerte de Santiago no había tiempo de preguntarle eso ya no le hablé más nunca más volvió a hablar con Roberto sí hablamos por teléfono pero saludarse para ver cómo están ¿usted en qué tiempo ingresó a trabajar en el hospital San Bernardo? fui grande ya en el 40 ¿en el año? 1940 o sea que ya tenía varios ¿usted no recuerda si alguna eh alguno de sus hermanos de todos los que dijo alguno ¿se acuerda? ¿había recibido alguna amenaza o carta anónima o lo que fuera? no nunca siempre no sé tan bueno ninguno no sé yo tenía entrada en la policía nada unos chicos criados con mi mamá todos han salido buenos bueno la última pregunta y quiero sentir con esto ¿usted entonces nunca habló con Roberto a redes sobre cómo lo mataron a Santiago a redes no no nunca habló de que se siente sí ¿qué se siente? que el Gil es ¿quién? Gil ¿cómo se llama? así le hacían le hacían le hacían la culpa a él no sé si era pero ¿y quién le echaba la culpa a él? la gente habla que uno no se escucha ¿pero no habló esto con Roberto a redes? sobre eso no nunca no yo de eso que hagan ellos lo que quieran pero siempre sabían respetarse a todos doctora buenas tardes señora justina la mañana que usted estaba trabajando en el 11 de marzo del 76 ¿cómo se entera usted de lo que le había sucedido a su hermano? disculpe doctora ya fue contestada la pregunta dijo que el personal de los choferes de las ambulancias se habían comunicado como ellos andaban afuera han visto y me conocían usted salió no había nadie en la calle cuando fui a trabajar no todo silencio no le digo que le ayude a arreglar un poquito el negocio y me fui a ir a trabajar y ustedes nunca hicieron la denuncia por lo que le pasó a su hermano nada no porque nadie se acordaba de nada mi mamá quedó estaba y también era viuda viejita ni por eso se me acordaba de mi mamá de la casa nada me ayudaba a mí también Santiago porque la vida no era así una mamá con dos hijos y me quedo viuda pero no nunca no pregunta la defensa doctor no señor doctor ninguna pregunta sí doctor preguntitas más dos nada más si me permite sí doctor señora justina alguna vez fue la autoridad policial o la autoridad judicial a preguntarle a usted sobre lo que le había sucedido a su hermano no jamás alguna vez la citaron para que preste declaración testimonial eso sí pero no hace mucho hace poco que recién usted se refiere en este año sí en este año sí hace poco creo que fue de los gendarmes que a mí ya a decirme que me presenta que me quiere ver ahí me fue está bien o sea que desde 1976 hasta que la citó el tribunal oral nunca había sido convocada a prestar declaración nunca nunca se llama ni acordarse de nada y como mis hermanos la mayoría están afuera viven en el sur así que son pocos los que conversamos aquí en la casa la última pregunta su hermano qué es lo que conversó con su hermano Roberto Arredes la última vez que lo vio yo sí bueno le pregunté qué le ha pasado qué le ha pasado ni él sabía no eso me contestó que no sabe nada pues cómo no vas a saber si ahí nomás lo dejé porque para qué no más preguntas quisiera hacer una pregunta más si me permite la última señora Justina nos pasa que bueno recién la vi emocionada pero cuando usted vio el cuerpo de su hermano Santiago sé que no es una pregunta muy cómoda pero recuerda haber visto si estaba si tenía un disparo dos si estaba sangrado uy sí me tiraron en el pecho y ahí pasó y la bala pasó para para la máquina de cortar fui a mí te hago el agujero ahí eso y me ensangrenté porque no soy la única que estaba ahí hasta que hacerlo en el pecho disculpenme no más preguntas pero la verdad que me resultaba importante pero nada más señora Redes está desocupada gracias por venir esta tarde le agradecemos mucho su presencia que pase Miguel Ragone muchas gracias no hay Gracias. Gracias. Carlos Alberto Mulholl, Jorge Héctor Zaneto, Joaquín Gil y Andrés del Valle Zoraire, por supuesto autores de homicidio y lesiones. Usted como testigo debe decirnos todo lo que haya visto, lo que haya escuchado, lo que haya ocurrido en su presencia. No puede callar, ocultar ni mentir, no puede exagerar ni menoscabar la verdad y menos mentir en contra de los procesados porque esto lo puede llevar hasta 10 años de prisión. ¿Me ha comprendido? ¿Puede ponerse de pie para tomarles juramento, por favor? ¿Jura decir la verdad de todo lo que sepa y cuánto le sea preguntado? Tome asiento, por favor. Señor Ragone, ¿usted conoce alguna de las personas que le he mencionado? ¿Es amigo, enemigo, acreedor o deudor? ¿Tiene algún grado de parentesco, algún impedimento para declarar algún interés en cómo se resuelve la causa? No, señor. Bien. Señor fiscal. Gracias, doctora. ¿Podríamos acercar un poco el micrófono testigo? Ah, perdón. Sí. Doctor Ragone, ¿usted tiene algún inconveniente? El INC está haciendo una grabación y queremos preguntarle si usted tiene inconvenientes de ser grabado en la misma. No tengo ningún problema. Bien. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora Ragone. Yo preferiría que usted empiece a contar libremente lo que recuerde de la gestión de su padre y lo ocurrido el 11 de marzo de 1976. Sobre eso yo le haría algunas preguntas, pero preferiría que usted se expresa en términos generales sobre lo que recuerde. Bueno, lo que recuerdo, el 11 de marzo, en ese día, me levanté temprano, me fui a la calidad cercana, acá al hipólogo, tipo 7 y media de la mañana. Estaba en ese lugar hasta, cálculo que pueden haber sido cerca de 9 y media de la mañana, que llegó mi novia en ese momento, que actualmente es mi esposa, y me dice, tu padre ha sido secuestrado. No venimos urgente hacia la casa, ya llegó, había bastante gente en la vereda y adentro de la casa. Cuando descendí, lo que me acuerdo, me crucé con el juez federal en ese momento, el doctor Lona, que, bueno, nos saludamos cordialmente, me dijo que no me preocupara, que se está haciendo todo lo que se debía. Después ingresé, la vi a mi madre con mi hermana, en un estado bastante, muy enluteada, muy afligida, con un zapato en la mano, que era lo que le había traído el juez Lona. Y ahí, no sé qué habré hecho en las siguientes horas, supongo que habré quedado al lado de mi madre, y después, este, cuando nos enteramos de que el vehículo donde estaba mi padre había sido encontrado en Cerrillo, y luego nos dirigimos a ir, bueno, el vehículo estaba al lado de un algarrobo, que todavía está, ya había gente ahí alrededor del vehículo, me acuerdo que estaba con el baúl abierto, y la puerta, el acompañante abierto, y gente que, como que no lo quería tocar. Yo, en este momento, no recuerdo bien si una muestra de sangre que sacamos con mi tía, Lucía Dragón, y que es bioquímica, lo sacamos en ese momento, o cuando el auto ya estaba en la policía. Inexplicable, pero no me recuerdo bien, sí me recuerdo detalles más insignificantes, que de haber cortado una gomita arriba, que va de arriba, que va de la tapa del tanque de nafta, al tanque de nafta, porque había una gota ahí, y coincidíamos con la tía, de que, bueno, tal vez de ahí podríamos sacar, a ver si era el grupo sanguíneo de mi padre. No sé por qué no la sacamos de las alfombras que estaban adelante, que también tenían sangre. Pensamos que era más importante ver si era la del baúl. Bueno, era una manchita, una bien chica, y ella hizo los análisis, coincidía con el grupo sanguíneo. Creo que ese día, no sé a qué hora, que fui a la policía, no sé si era la central, creo que habrá sido la central donde puse, hice la denuncia de secuestro de mi padre. Una denuncia de, como quien va a denunciar la pérdida de una bicicleta, porque fue una cosita así rápida, y eso es todo, digamos, lo que recuerdo de ese día. Doctor Ragonet, en los días posteriores, ¿Usted se acuerda de haber tenido contacto con autoridades judiciales o policiales acerca de la investigación? ¿De cómo iba avanzando la investigación? No, con autoridades así importantes, no. Más lo que se hacía, lo que se veía, era muchos amigos que venían a dar el pésamo, y el pésame, y hay mucha gente que ilusionaba, diciendo, no, tu papá está en tal lado, tu papá está en Cerrillo, en Vaquero, en San Antonio, en Los Cobres. Bueno, es lo que me dediqué los siguientes 30 días a recorrer distintos lugares. Por supuesto que ninguno tuvo resultado positivo. ¿Su familia sufrió, después del secuestro de su padre, algún tipo de amenaza? Sí, muchísimas, yo atendí varias, desde el mismo día, ese mismo día ya empezaron. O sea, sonaba el teléfono, como un tiempo ya llamó un amigo preocupadísimo por lo que había pasado, también llamaban personas, pidiendo que la familia se vaya de Salta, que abandonen, que no iba a pasar a todo lo mismo, y bueno, todos coincidíamos en el pensamiento de mi padre. Había que estar donde uno vive y afrontar las circunstancias que podían venir. Y vuelvo un poco al hallazgo del auto de su padre Cerrillos. Usted mencionó que tenía la puerta, la compañía abierta, el baúl abierto, y dijo que tenía sangre en las alfombes de adelante. Eso fue lo que mencionó. ¿Recuerda algún otro lugar donde haya habido sangre, o alguna otra característica particular del auto en ese momento? No, el auto estaba casi intacto, estaba perfecto. No, no, pues sí que haya habido sangre también en las alfombes de atrás, pero no estoy seguro en eso. Bien, perfecto. ¿A qué hora usted dice que esa mañana estaba en el hipódromo, hasta que aproximadamente a las nueve y media viene su actual esposa a avisarle lo que ocurrió? ¿Es así? El cálculo puede ser nueve o diez. Entre las nueve y las diez. Sí. ¿Usted ahí se va a la casa de su padre? Sí, directo. Directo. ¿A qué hora habrá llegado, más o menos? Quince, veinte minutos. ¿Y a Cerrillos, a qué hora fue? Es decir, yo... Si debe, he estado huyendo cerca de mediodía, tipo dos. ¿Ahí lo acompañó alguien o fue solo? Mi tía, la bioquímica. ¿Su tía? Mi tía Lucía Ragón. Ah, su tía Lucía. Bien. El doctor me dijo que ya se estaba acercando gente. ¿Había policía ya en ese momento? Había gente. No sé si sería algún policía de ahí, de Cerrillos, también. No me recuerdo bien. Y el auto, usted mencionó también que terminó en su momento en la central de la policía. Sí. ¿Los llevaron ustedes o los llevaron ellos? ¿Se acuerda de eso? No sé. ¿Usted recuerda si antes del secuestro de su padre, su padre había sufrido amenazas? Sí. Uno decía que a veces lo amenazaban. Esa noche anterior, recuerdo que yo estaba saliendo de mi casa, llega el señor Damián Mendoza y me pide que le avise a mi papá que tenía algo importante para decirle. No sé qué hora serían, serían después de las once de la noche. Una hora ya medio tarde, imprudente. Subí, le avise a mi padre que estaba su amigo. En ese momento eran bastante amigos. Y después me fui y se quedaron conversando. Eso es lo único que recuerdo de esa noche. ¿Usted sabe los términos de esa conversación? No sé ahora, digamos, lo supe después. Lo supe a los días de que él le había dicho que tenía una amenaza para el día siguiente, que le podía pasar algo. Pero calculo que mi padre, varios días también, habrá tenido amenazas de que le iba a pasar lo que le terminó pasando. Por eso habrá actuado como tendría que haber actuado. ¿Hizo alguna averiguación entre los vecinos o los allegados a la familia acerca de lo que había pasado? ¿Cómo fue la secuencia del secuestro de su padre? Y lo comentamos todo. Él salió de su casa, fue por el lugar donde íbamos todos los días, yo lo acompañaba. Íbamos al hospital junto, doblaba en la calle del Milagro y entrábamos por la parte de la guardia al hospital. Ese día yo no fui, justamente porque me fui al hipódromo, a ver unos aprontes, esas cositas. Y cuando pregunté de qué había pasado, bueno, que el auto lo habían cruzado otro lado adelante, otro lado atrás, y lo habían sacado a él, el avanecido, calculo que lo habían puesto en el baúl del peullo ese que era de él. Y bueno, después, eso me enteré en ese momento, entonces, bueno, será un secuestro para amedrentarlo, esas cosas. Pero al rato también nos enteramos de la muerte ya del hermano del policía Redes. Y entonces digo, bueno, esta cosa va mucho más allá, es mucho más seria. Y al tiempo me enteré también de la desgracia, también había sido herida una mujer que trabajaba en la Beretela. En el lugar es en la... en la... del Milagro 220, la vereda sobre la mano derecha, donde se armó el auto, que es donde el doctor Sanalo Nima puso una plaquetita, no recuerdo el año, creo que en el 86. Esto que usted cuenta, esta secuencia, creo haber entendido que lo averiguó a los pocos días de... No, lo del auto lo averiguó a ese mismo día, así fin, nos fuimos, no sé si con alguno de mis hermanos, mis coñones, a ver este... Y bueno, había unas huellas de... de frenada, creo que hasta un vídeo roto, o sea, se entró... Ahí enfrente de... de ese lugar donde usted me dice. Y después, toda esta secuencia de que lo... de que lo ponen... lo... que lo sacan de donde estaba, que lo ponen a usted, le aparece en el baúl, ¿eso también lo averiguó por... por gente que lo... que lo había visto? Sí. Sí, digamos, no era averiguaciones que uno hacía, eran comentarios que le venían a uno, no sé si... Era difícil hablar de eso. No, no lo entiendo perfectamente. Bueno, doctor Radona, muchas gracias, señor presidente, no tengo más preguntas. Y el doctor Duarte. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Voy hacia atrás en su relato. Usted dijo que... Ese 11 de marzo de 1976, cuando llegó a su casa, se encontraba el juez federal Lona. ¿Recuerda que otras personas habían en el lugar? Aparte de su familia. Yo creo que el juez federal Lona estaba, inclusive, con su esposa. Estaba al lado... Me crucé apenas entrando a la casa y él salía, o sea, di la mano y saldaba. Cuando ingresé estaba un padre, un curita, digamos, con dos curitas más, eso es lo que yo recuerdo. Después estaban unos vecinos muy amigos, la familia Varga, que estaba ahí al lado de mi madre. Bueno, mi hermana, que ya estábamos todos ahí. Quiero un grupo de 20 personas. Doctor... O más. ¿Usted tenía conocimiento en esa época de un enfrentamiento que había entre la policía con los ideales de su padre, el doctor Miguel Rabona? Doctor, yo la verdad que nunca me metí en las cosas de mi padre. Además, creo que mis hermanos menores los acompañaron en algunos actos y yo... Para nada. Y su... Su forma de pensar siempre fue la de él y siempre lo repetí y lo apoyé en lo que... En lo que él necesitaba. No me acuerdo que haya tenido SIDA. Ahora, después, todo, leyendo, SIDA. La intervención y la... Pero es una cosa que lo leí después. En ese momento... Bien. Era un ignorante. Está bien, doctor. ¿Usted recuerda la visita de la presidenta en aquel momento, Martínez de Perón, a la provincia de Saldo? Sí, eso me recuerdo y es muy irritante porque... Aprecié mucho a mi padre y... Sé la calidad de persona que era. Respetaba hasta lo... Perro vagabundo, o sea, no, eso era para él. Señor perro. Y me dolió mucho que... Que esta señora... Que el destino la trajo como presidente... Le haya hecho un desplante tan... Tan tonto. O sea, tan fuera de lugar. Tan poco... Diplomática y... Sí me recuerda muy bien. Él, este... Fue con el helicóptero del Colegio Nacional. Ya le esperaba a mi padre en el palco. Se acercó al palco. Subió al palco. Este... Mi padre ya estaba en el palco. Subió, se acercó a dos metros y saludar y... Doctor... ¿Usted recuerda quiénes eran los adversarios políticos a su padre en aquella época? No, no, no. En concreto no. O sea... Sé que había... En lista... Él era de la lista verde... Pero... Así... Que yo recuerde... ¿Quién eran en esa época? Ya no. Doctor, ese 11 de marzo de 1976... ¿Usted recuerda la existencia de helicópteros en la ciudad de Salta? Sí, sí recuerdo... Este... Inclusive el día 10 de marzo... Llamó la atención un helicóptero que sobrevolaba en Salta. Y el día... Después del secuestro también... Un... Un helicóptero que... Que pensaban que a lo mejor... Cuando se acercó tanto pensaban que iba al hospital de San Bernardo a dejar a ningún paciente, alguna cosa. Eso es lo que se me cruzó la cabeza. Usted dijo que... El juez Lona en aquel entonces le entregó un zapato a su madre. ¿Usted sabe qué fue de la existencia del otro zapato de su padre? Creo, creo, no estoy seguro, doctor, que apareció en el baúl del auto. Creo, no estoy seguro. Pero también hasta como que la idea me lleva a que apareció el zapato. Pero me recuerdo otras cosas sin importancia que me lleva a pensar que no estaba el zapato. En ese momento mi madre estaba toda esa noche y la otra noche. La preocupación de ella era, pobre Miguel, dice, este zapato lo tengo yo acá y él debe estar muerto de frío. Que le debe faltar un zapato. Y nunca decía que le faltarían los dos. Eso. Doctor, ¿qué hizo su madre con el zapato que le entró el juez Lona? Creo que lo tuvo 15 años en un ropero. Hasta que un día me dejara con un poco de fuerza para decirle que lo dejara. No sé qué habrá hecho al final. Ya para concluir, doctor, ¿cómo cambió su vida y la de su familia luego del crimen del 11 de marzo de 1976? Bueno, yo fui un poco más afortunado que el resto de mi hermano. Creo que hice un duelo más rápido. Si bien el primer año lo único que hice fue buscarlo y averiguar cosas. Y escuchar un montón de cosas que al final fueron tonteras y de ilusiones tontas. Y logré, al cabo de varios años, olvidarme un poco de todo esto. Doctor, ¿su padre andaba armado habitualmente? No, ni armado ni... No, no sabía usar un arma ni... No, no, no. ¿Usted hizo referencia que luego del 11 de marzo de 1976 recibieron amenazas? Sí. ¿Recibió usted que atendió algunas? Yo atendía algunas, el que atendía teléfono, bueno, a veces hasta mi madre atendía amenazas. ¿Esas amenazas se extendieron durante la época de la dictadura? No. No, las amenazas fueron en los 30, 60 días posteriores y después ya empezaron a mermar, mermar y siempre esperábamos que pasara algo. Como decir, bueno, mañana van a tener una bomba en la casa. Pero después fueron... ¿Usted tiene conocimiento de un allanamiento que hicieron en el departamento de su hermana Clotilde el mismo 11 de marzo de 1976? Sí, me contó mi hermana que fue la policía, antes de avisarle el del secuestro, le había revuelto del departamento. No más preguntas. Gracias, doctor Leiva. Gracias. Doctor Rabone. ¿Usted habrá escuchado, me pregunto, si Villamayor le transmitió a su padre de que un personaje de Buenos Aires le había dicho de que si no dejaba linterna lo iban a matar? ¿Yo ya haya dicho eso? No, no, no. Si usted escuchó que Villamayor le haya comentado a su padre. No, 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 no recuerdo. No recuerdo, la verdad, no recuerdo. ¿El día que secuestraron a su padre Villamayor estaba en su casa? No creo haberlo visto. Supongo que como amigo habrá ido, pero yo no creo haberlo visto. Una última pregunta, su familia, cuando viene el golpe militar, su familia o algunos miembros de su familia se entrevistaron con el interventor de Salta, con Mujol, para averiguar sobre su padre. Que yo recuerde, no, yo no lo hice. Una más pregunta, señor Villamayor. Doctor Avila. Sí, yo quería, señor Miguel Reones, yo quería insistir con el tema del auto. Usted dijo que fue a Cernillos con su tía Lucía. Sí. Que su tía Lucía era bioquímica. Sí. Usted, que había cortado un pedacito de go, ¿puede relatar eso con más detalles? ¿Cómo llegó al lugar? Dijo que aproximadamente entre las 10 de la tarde. ¿Llegó con su tía allí? ¿Quién estaban? Doctor, yo le dije que no recordaba bien en este momento si la muestra de sangre la sacamos ahí en el mismo lugar que encontramos en Cernillos del auto o fue acá allá en la policía. Recuerdo el detalle más tonto de haber cortado con una gilet el pedacito de goma del lugar que dije. Pero... ¿Y usted recuerda que su tía, que era bioquímica, había comparado la muestra y el resultado de esa muestra? Sí, sí. Terminó de hacerlo y nos encontramos y coincidían. ¿Perdón, no escuché? Este... nos encontramos después que hizo el análisis y me dijo que coincidía la sangre, la positiva o lo que quiera. El auto estaba... cuando usted lo vio... ¿Cómo fue trasladado el auto desde Cernillos hasta la central de policía? Eh... no sé. Creo que... el auto lo llevaron andando porque estaba en perfectas condiciones, ya no tenía nada visible así. Y... si no fue uno de mis hermanos, habrá sido el de la policía. ¿Estaba chocado? ¿Tenía una bolladura o algo? Ya contesto a esta pregunta, doctor. Dijo que tenía una bolladura en la puerta del conductor. Bien, nada más. Doctora. La defensa, doctora Lansiria. Doctora Petrina. Doctora. Sí, doctor. Para no perder la costumbre, tengo una última pregunta. Doctor. Desde que usted hizo la denuncia ese 11 de marzo de 1976, hasta el momento que lo llamaron a declarar en la década del 2000. ¿En el año 2004? ¿Recibió alguna citación de alguna autoridad policial, alguna autoridad judicial, tendiente a que preste testimonio, que colabore en la investigación del crimen de su padre? No, doctor. Nada más, señor. Señor Miguel Reone, gracias por venir esta tarde. Su testimonio ha concluido. Está desocupado. Muchas gracias, doctor. Que pase, Néstor Antonio Finetti. Gracias. 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 Gracias.